¿Sabía que la compra-venta de vivienda aquí en España ha caído un 17% en los últimos dos meses? Bueno, probablemente, así por el dato, quizá no se haya percatado. Pero si usted es un propietario o propietaria que intenta vender su vivienda estos días, a buen seguro se ha dado cuenta de que la cosa está bastante complicada. Primero, que la vivienda no se la quitan de las manos como antes y que probablemente, si usted tiene prisa, quizá tenga que estar pensando en bajar el precio. Bueno, a lo mejor usted no es un propietario. A lo mejor usted lo que quiere hacer es comprar una vivienda. En ese caso, seguramente se habrá dado cuenta de que si tiene que pedir un crédito hipotecario, como todo hijo de vecino, las cosas están complicadas. ¿Saben cuál es la razón? Que la concesión de créditos hipotecarios ha caído en los últimos meses un 27%. El paro también ha aumentado hasta los 2,85 millones. Es decir, que rondando, rondando, por los 3 millones de parados. Y lo mismo usted se ha dado cuenta. Y se ha dado cuenta porque lamentablemente, quizá, precisamente usted, es una de esas 92.700 personas que han pasado a engrosar las listas del paro. Pero de lo que estoy segura, de que se han dado cuenta cualquier persona que esté al otro lado de la pantalla, es de que la cesta de la compra, hay productos en ella que se han convertido en productos de verdadero lujo. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, sí, ese que nos llevan recomendando toda la vida para nuestra salud, bueno, lo estamos pagando el litro casi hasta los 12 euros podemos llegar a pagarlo, desde luego mínimo 8 por litro. Y ojo, que yo no estoy hablando aquí de exquisites, estoy hablando de marcas bastante normalitas, que esto no se trata de hacer una compra especial, no, no, compra del día a día, es de lo que yo me estoy refiriendo. Y es que los alimentos han subido, atense los machos, en los últimos dos años un 26%. ¿Qué les parece? Y esta tendencia al alza no tiene pinta de revertir, ni siquiera de estancarse. Pues muy bien, de esta guisa resulta que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han hecho el pacto de peso y de sumar y parece ser que con esto nos van a garantizar el progreso y el escudo social. Pues que Dios les acompañe, ¿no les parece? De todas formas les voy a recordar algo. Tanto a Sánchez como a Díaz. Son los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, los que generan empresa, los que generan empleo y los que generan progreso. Y naturalmente teniendo en cuenta que este gobierno comunista hasta las trancas les trata escobazos, difícilmente veo yo eso del progreso y eso del país que avanza. Claro, que también es verdad que ustedes podrían pensar, oiga, que lo mismo es verdad que trataban inquietazos a las pymes y a los autónomos, ni les cuento. Pero lo mismo, ah, lo mismo el gobierno. ¿Trata como un empaño a las grandes empresas? Pues no, por ahí tampoco. ¿Recuerdan verdad que ese marcho ferrovial? Bueno, pues ahora estos días Repsol está amenazando y con razón, pues de cogerlas de Villadiego directamente por la subida de los impuestos nuevos que van a imponer este pacto de sumar y del PSOE. Sí, el del progreso y el que nos garantiza el escudo social, el mismo. Y les voy a decir una cosa, que si la cosa sigue así, ferrovial, detrás Repsol y vamos, como esto no cambie, ya les digo yo que las de Villadiego las cogen todas las empresas del IBEX. Eso sí, yo no sé ustedes, pero estoy bastante tranquila, porque Sumar y el PSOE tienen un pacto de progreso que nos asegura y garantiza el escudo social. Bienvenidos, esto es El Mundo al Rojo. Nos reímos de las garantías de Sumar y de Podemos, de Sumar y del PSOE, discúlpeme ya la que faltaba, el trío Calavera. Nosotros lo que sí les vamos a asegurar durante las próximas dos horas es la mejor información y el mejor análisis. Y para ello, naturalmente, contamos con nuestro magnífico equipo de colaboradores, que esta noche está compuesto por Carlos Cuesta. Pues bienvenidos a todos, Fernando, ¿cómo estás? Juan de Dios, Almudena. ¿Habéis notado algún dato de los que yo he planteado? La compra, no sé si compráis, si vendéis, no sé si hacéis la compra, no sé si sabéis a cuánto compramos el aceite Almudena. Ocho euros es generoso, está ya casi en nueve, el normalito. El normalito, no, el normalito. Ocho puede ser una marca blanca y una de las mejores. Exacto. Esos son ocho euros. Y podemos llegar a pagarlo como a doce o trece y naturalmente sin hacer grandes proezas. Yo tengo un indicador para la compra, os voy a contar un cotillo. Yo me fijo en el precio del litro de lejía. Fijaos, pero desde hace años, manías mías en el súper, porque lo compro siempre, es un producto que todos tenemos en casa para desinfectar. Hace un año estaba a 0,60 el litro, ahora está en más de un euro. ¿Qué me dices? Hombre, pues digo que los alimentos, la cesta de la cómpara ha subido un 26%, 26% en los últimos dos años. Vamos a abrir con el primer tema que tenemos para hoy. Hoy el IBEX se planta ante el pacto de PSOE-SUMAR. Vamos camino de la argentinización, discúlpenme, de España. El IBEX se planta, los empresarios se plantan ante el gobierno. El pacto entre el PSOE-SUMAR agita el mundo empresarial por la reducción de la jornada laboral y las nuevas subidas de impuestos. Con una advertencia clara, vamos camino de la argentinización de España. Un lamento que se extiende entre los grandes y pequeños empresarios de todo el país, pero que en el caso de las compañías del IBEX se expresa con un tono de mayor preocupación. ¿No es primer análisis? Bueno, pues es que lo que está denunciando el presidente de Repsol es que es la inseguridad jurídica en la que está España. Entonces, claro, todo eso evidentemente no atrae inversiones, de hecho aleja inversiones. Y evidentemente toda la política de la Agenda 2030 que parece que está queriendo acogotar o aniquilar el campo, pues todo eso evidentemente tiene un impacto inmediato en la cesta de la compra. Toda la política energética que hemos estado haciendo durante años, en las que hoy hemos dado la espalda a energía nuclear, que por cierto ya ha sido declarada como energía verde por los alemanes, y nosotros parece que lo que queremos es volar nuestras centrales nucleares, pues claro, toda esa política energética, esa ideologización absurda, porque es posible la conservación y el desarrollo. Este gobierno es el que no cree que es posible conservación y desarrollo. Al final, ¿qué impacta? Pues en la vida de las personas, en el día a día, en la cesta de la compra. El IBEX naturalmente pone el acento en circunstancias como, por ejemplo, esta idea de bombero que se ha tenido con la reducción de la jornada laboral, lo pagan naturalmente los empresarios, y ahora estoy pensando en los pequeños y medianos empresarios, que lo que van a hacer directamente es no contratar, naturalmente. Y por otra parte también la subida de impuestos, Fernando. Bueno, es que todos los pasos que se están dando van en contra de la creación de empleo, pero ya no estamos hablando de la creación de empleo, porque siempre hemos defendido que ojalá todos los trabajadores cobren 3.000 euros. Además, lo primero que hay que decir es que la unidad del trabajo es la empresa, y en la empresa estamos todos, absolutamente todos, trabajadores, empresa y empresarios. Formamos la misma unidad. No se nos puede, de alguna manera, dividir, porque esa unidad de trabajo que se llama empresa es la que debe llegar a los pactos, prescindiendo absolutamente de los sectores como son los sindicatos. Pero es que el problema es que todos los pasos que se están dando conforme a la creación de empleo van a su destrucción. Primero, porque la productividad ha bajado. La relación entre creación de puestos de trabajo y productividad, resulta que la productividad ha bajado en España creando más puestos de trabajo. Con lo cual, esto quiere decir que estamos subvencionando y estamos a fondo perdido subvencionando puestos de trabajo que no van a ningún lado. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta gente no sabe hacer una nómina. ¿Por qué? Porque una nómina no solamente es el salario bruto neto que vemos en las nóminas, porque eso va a las contingencias comunes, va al paro y representa el 30%. Pero el otro 30% que va en despido, en bajas laborales, etcétera, 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 todo eso lo paga el empresario y lo paga la empresa. Lo que parece claro al Modena Negro es que las nuevas medidas que intentan imponer desincentivan naturalmente la contratación. El socialismo siempre desincentiva la contratación y lo que hace es crear pobreza. Fíjate, hablan mucho de escudo social. ¿Cuál es el escudo social cuando no permiten que se abran las facultades de medicina para tener un mayor número de médicos? ¿Cuál es el escudo social cuando están racaneando la equiparación salarial a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando no quieren aumentar la plantilla de policía? Al final hemos tenido este verano y hay que decirlo el peor verano en años en cuanto a empleo y crecimiento, un 0,3 ha crecido en verano, siendo un país que vive del turismo, cosa que por cierto también molesta a SUMAR y al Partido Socialista. El problema es el concepto que ellos tienen de progreso. Cuando tú hablas de progreso la gente piensa en bienestar y en prosperidad. Ellos en lo que piensan evidentemente es en la imposición de sus dogmas ideológicos pseudo-religiosos y esto es lo que estamos viviendo. Presumen de diálogo social y llegan e imponen este acuerdo de reducción de jornada laboral sin contar con las patronales. Que no es que vaya a venir yo ahora a defender a las patronales, pero ¿dónde está el diálogo social? Ni hay escudo social, ni hay progreso, ni hay diálogo social. Por lo tanto, lo que es mentira es lo que estamos viendo debajo del cartelito de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. España no avanza con ellos. No es verdad. El progreso es otra cosa y ellos en lo que están es en la imposición ideológica radical. De ahí el titular de la argentinización. Que por cierto, a ver si hay suerte y Argentina consigue salir de ese desastre. Ojalá, ojalá así sea. Íbamos caminito de Argentina, lamentablemente, íbamos caminito de Venezuela. A ellos también un día alguien les dijo, ojo, ten cuidado que te puede pasar. Y ellos decían, no, no, a nosotros no. ¿Cómo nos va a pasar a nosotros? Ojito, bien. Repsol amenaza con marcharse. Antes les hablaba de Ferrovial que cogió camino y banta. Pues ahora Repsol amenaza con marcharse de España si se consuman los pactos fiscales contra las empresas de ese pacto del PSOE y de sumar. A ver, su consejero delegado, yo soy yo ni más, ha advertido concretamente ayer mismo de que la compañía antes de tomar cualquier decisión de inversión en España va a analizar si las condiciones son estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos. Asegurado que si no es así, se cuenta con otras alternativas. Vamos, una amenaza en toda regla. Por cierto, he escuchado por ahí, creo que al presidente del sindicato UGT diciendo que un Estado nunca debe dejarse amenazar por una empresa. Supongo que se está refiriendo a Repsol, ¿no? Echando leño al fuego. Pero es el matonismo, ¿no? Porque realmente... José María Álvarez. Es el matonismo porque realmente esos impuestos, el impuesto, por ejemplo, a la banca, que es un doble impuesto y encima es un impuesto no al beneficio, sino al impuesto al ingreso que se tiene, es todo absurdo. O sea, es que te quieren... Quieren ser injustos y quieren que no protestes. Y si protestas, pues entonces es que no eres dialogante, es que no eres una persona razonable. Es el matonismo. Esta gente, el socialismo, solo vive del enfrentamiento y evidentemente solo vive sometiendo a todo aquel que se considere que es libre y que considere que diga que hay unas normas, una ley, que también el gobierno tiene que estar sujeto a esas leyes. O sea, si resulta que el único que tiene que estar sujeto a las leyes es el españolito de a pie. Pero el gobierno puede saltarse las leyes y bueno, ya con sus socios asesinos, ladrones, en fin, todo lo que tiene ahí, gente que está condenada por secuestro, por malversación, que es robo, vamos, por un montón de historias. Pues claro, ¿qué esperas? Pues de un gobierno que tiene criminales y delincuentes, que los tiene como socios fundamentales, ¿qué espera el españolito de a pie? ¿Que no le vayan a meter la mano en el bolsillo? Que no vayan a amenazarlo, que no vayan incluso a hacer realidad esas amenazas. Es que eso es en lo que estamos. Yo creo que es que esta gente no comprende el funcionamiento del mercado. Hace mucho tiempo que ha bajado mucho el nivel también en los sindicatos. UGT está absolutamente ligado al PSOE, conviene recordarlo, y no entienden el mercado, no entienden que vivimos en un mundo globalizado y en una Unión Europea donde hay libre circulación de capitales, de personas, de bienes y de servicios. Por tanto, si tú creas un infierno fiscal en un país, las empresas se van a otro país, no se van a un paraíso fiscal, como dicen ellos, simplemente se van a otro país donde los impuestos son mucho más racionales y donde no se considera los beneficios sospechosos habituales que diría el profesor Rodríguez Brown y tampoco se considera al empresario poco menos que al delincuente. El delincuente es quien pretende expoliar de esta manera al empresario, en mi opinión. Pero es que además los datos que tenemos sobre la mesa que nos están ocultando, pero cómo podemos ir con un paro del 11,8 que está encima, es mentira, porque no nos cuentan los fijos discontinuos, no nos cuenta la contratación en precario que hace el Estado y encima nos están ocultando también los fijos discontinuos que están en tránsito. La inflación disparada en un 7,2, antes lo estábamos hablando, es que prácticamente echar gasolina es pagar por ir a trabajar directamente, los impuestos con 42 subidas de impuestos, hemos tenido este año 42 subidas de impuestos. La recaudación, eso sí, está en torno a los 17.500 millones de euros por parte del Estado, repito, por parte del Estado. Esto es lo que nos roba a nosotros el Estado, nos mete la mano en el bolsillo. Antes estaba hablando de lo que representaban las nóminas. Es que, claro, yo le decía a trabajadores, os vamos a dar el dinero bruto que nosotros pagamos para que veáis lo que se lleva al Estado y entonces os daréis cuenta lo que os roba, porque todo eso no lo vais a ver. Sigo con los datos. Pero es que tenemos una deuda pública de 1,5 billones, billones de euros, el 113, 112 o el 113% de nuestro PIB. Y luego, claro, como siempre, alimentando los chiringuitos y, como siempre, alimentando un chiringuito que es deficitario, como siempre, que son las comunidades autónomas, que solamente en deuda directa estamos en torno a los 240.000 millones. En deuda directa, porque, claro, lo que nos deben estaríamos en torno a más de los 300.000 millones. Todo esto unido no lo soporta absolutamente ningún Estado, porque encima están las mentiras directas que nos están a nosotros diciendo consecutivamente. Primero, que el paro no está bajando. Segundo, que las empresas están ganando dinero. Tercero, que la economía funciona. Y cuarto, que encima España va a crecer. Cuando ninguno de los indicativos que tenemos sobre la mesa, en la economía real, en el 99,9%, que son las pymes en España, nos dicen eso. Porque compramos un poco de aceite o echamos gasolina y nos lo desmiente directamente. Recordemos el impuestazo que se va a mantener a las eléctricas y a las energéticas en este pacto de Sumar y de PSOE. Estoy haciendo referencia, naturalmente, al malestar de Repsol y tampoco se le escapa nadie. ¿Verdad? Que este gobierno, por el motivo que fuera o fuese, la tiene tomada con las grandes empresas. Probablemente porque todo lo que significa riqueza a ellos como que les molesta. Un gran fondo de Estados Unidos se suma a Repsol y exige más seguridad jurídica para invertir en España. Estoy hablando de Capital Group ante Calviño y 2.000 directivos españoles. Dice que no se pueden cambiar las reglas del juego de forma rápida y arbitraria. Lisa Thompson estudió en España y siente un gran amor por este país, buena credencial de esta alta responsable de gestión de carteras del gigantesco fondo de Estados Unidos que es relevante accionista en diversas empresas del IBEX. Pues bien, se suma a Repsol y pide una mayor seguridad jurídica en nuestro país para invertir. Gracias. Pero es que además llueve sobremojado. Ya vimos cuando Ferrovial decidió irse, cómo salieron amenazando y cuál fue la consecuencia. Ferrovial se ha ido de España. Es que no entienden el mundo de verdad, pero es que además les da igual. Porque hay que decir una cosa, que es el socialismo. El socialismo es empobrecernos a todos y luego comprarnos mediante la paguita. Eso es el socialismo y ellos lo que están sacando adelante es su proyecto ideológico. Están en un proyecto ideológico y además los beneficios son sospechosos habituales. Los empresarios son los malvados de la película y por supuesto tienen que venir a salvarnos personajes como Yolanda Díaz que yo no sé qué puesto de empleo habrá creado a lo largo de toda su vida. Porque esta gente, es que algunos ni siquiera habían trabajado. Hay casos de algunos de la extrema izquierda que cuando llegan, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid hay que darles de alta en la seguridad social porque no habían trabajado jamás. Pero Yolanda Díaz, ¿cuándo ha creado prosperidad? Si cualquiera de estos empresarios a los que desprecia a toda esta gente, también José María Álvarez de UGT, son los que crean la riqueza de este país. Secretario general, que he dicho yo presidente, no sé en qué estaría yo pensando. Secretario general, sí. Secretario general. Ese señor no ha creado riqueza en su vida, en su vida. Y ya está bien, yo creo que esto hay que empezar a decirlo alto y claro. Y es vitalicio el puesto de José María Álvarez. No, lo eligen de vez en cuando, pero... No, estoy ironizando, estoy ironizando, pero es que yo recuerdo en 1995 en Barcelona, en una iniciativa y en un programa especial, yo recuerdo ya a José María Álvarez como secretario general de la UGT. Por eso lo decía. Y estoy hablando del año 95, ¿eh? Pues a lo mejor por eso siguen con ideas económicas trasnochadas del siglo XX. Porque esta gente sigue en el fracaso económico del socialismo real. Es que eso es lo que hay. Pero es que yo creo que sí que creen, o sea, no que crean, perdón. Sí que saben y conocen cómo funciona el mercado. Lo conocen perfectamente. Lo que pasa es que el socialismo sabe que crear riqueza y que esa riqueza realmente se redistribuya a la población y por tanto haya clase media, significa que la población, el pueblo español, tiene libertad. Y eso es lo que de verdad les molesta. La propiedad privada les molesta porque da libertad. Resulta que la educación, la casa, la comida, bienes que eran fundamentales, hace 40 años o 30 años eran bienes asequibles. Hoy en día tener hijos, tener una casa, tener coche, se han convertido en algo de lujo. El aceite de oliva. El aceite de oliva en un país productor como es España, decirte oliva. ¿Esto qué es? Sencillamente, claro, que saben cómo funciona el mercado. Lo que pasa es que les molesta la libertad. Y la libertad, entre otras cosas, se tiene también cuando tienes una autonomía económica en el que tú puedas decidir no dependas del Estado. Claro, si dependes para sobrevivir de la paguita, como dice Almudena, pues evidentemente estás sometido al poder. Eso es lo que buscan. Pero además es que sus fórmulas no funcionan. Yo voy a poner un ejemplo. En Barcelona, yo también tengo intereses fuertes en Barcelona. Se interviene directamente el precio. Se expropia temporalmente el dominio. Repito, se expropia temporalmente el dominio. El dominio de las viviendas que están en alquiler. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues que evidentemente desaparecen del mercado y suben como han subido en Roma, como han subido en Alemania, como han subido en Estados Unidos y como han subido en todos los lados. Y estas son las fórmulas que utilizan. Antes estaba hablando de los datos del paro. Pues claro, el paro sube. Antes se estaba hablando de los datos de inflación. Pues claro, la inflación sube. Antes se estaba hablando de los impuestos. Pues claro, 42 subidas. A eso sí, a la hora de recaudar, de meternos la mano en el bolsillo, somos nosotros los que pagamos. Todos los trabajadores, vosotros trabajadores y todos los que para ellos no somos trabajadores. Y ya que hablamos de subida, recordar que también ha subido el IRPF. 20.000 millones. Claro, claro. En la Comunidad de Madrid se va a deflactar. Se va a deflactar. En la Comunidad de Madrid se va a deflactar este año un 3,1% afortunadamente. Fíjate, Juan de Dios, yo te voy a dar la razón, pero te la voy a quitar. Es decir, yo creo que los hay. Ideólogos de la extrema izquierda que saben perfectamente lo que es el mercado y que siguen lo que tú has dicho. Nos quieren empobrecer, nos quieren sumisos, totalmente de acuerdo. Pero el problema es que yo creo que la inmensa mayoría de lo que ahora mismo está en el gobierno de España lo que debería estar es en una guardería y no tienen idea de lo que es el mercado. O tú crees que Irene Montero sabe lo que es el mercado. Irene Montero yo creo que es una enferma ideológica que le molesta. Le molesta la libertad, le molesta la discrepancia, aunque habla de diálogo, pero el diálogo es siempre entre gente que piensa igual que ella. En cuanto a alguien se va de lo que ella piensa, entonces ya no hay diálogo. Son fanáticos, son los religiosos. Y además son ignorantes. O sea, es una persona ignorante. Pero es una enferma ideológica. Es decir, esta persona quiere quitarnos la libertad, quiere quitarnos la capacidad de discrepar, quiere quitarnos nuestra capacidad o autonomía económica para tener hijos, para poder comprar una casa. Es que todo eso ya se ha convertido en un artículo de lujo. ¿Sabes cuál es el problema? Que es verdad que ideológicamente tú lees a los solventes y van por donde tú dices, pero lo que tenemos gobernando ahora en España, yo creo que es una oclocracia. O sea, es que nunca ha habido un nivel tan bajo en el gobierno. Yo creo que no saben por dónde se andan. El otro día Yolanda Díaz que quiere prohibir, se carga AENA, 600 millones de AENA, porque sale diciendo lo del avioncito que ahora prohibimos los viajes cortos. Y le dicen, pero usted usa los viajes cortos. Y dicen, ah, bueno, es que ya sé ya. Es decir, ni siquiera tienen nivel, son de guardería. Lo que hay que ver es que son infantiles a más de poder. El pacto que firman y que nos lo vengan. ¿Qué es darte y quitarte la razón? Te vas al punto 6 del pacto, que evidentemente es la ley de sí es sí. ¿Y cómo te venden la ley de sí es sí? ¿Que van a alcanzar la igualdad? No, no, no. O sea, claro, te mienten para decirte que la ley de sí es sí ha sido un fracaso. Luego entonces sus fórmulas no funcionan. Pero claro, tienes que leerte los cinco primeros puntos que son demagogia fundamental. Pero es que los colectivismos no han funcionado jamás. Lo vimos ya en el siglo XX en toda Europa. No funcionan. Pero si es que, por ejemplo, la ley del sí es sí. Pero si esta gente está gobernando gracias a criminales y delincuentes. Si es que Otegi, que estuvo en la cárcel por secuestrar. A Baitúa. Estuvo condenado por intentar rehabilitar Batasuna, que era el partido de ETA, igual que H. Billu, con sentencia del Supremo. Pero ¿cómo son amigos de criminales? Si es que el problema es que el gobierno está gobernando con criminales y delincuentes. El hombre justo, español, que abandone toda esperanza de que se aplique la más mínima justicia. Porque lo que quiere un criminal y un delincuente es que no haya justicia y él someta a aquel a quien quiere acabar con él porque discrepe yo, lógicamente, de él. O al que le quiere robar porque lo ha robado. Es que ahora se está pactando que todo el déficit público que tiene la Generalitat de Cataluña, que ha sido por malversación, además de por ineptitud, por malversación, o sea, por robo. Puyol. Por robo. Puyol. Pero resulta que ahora tenemos que pagar al resto de españoles. Si es que estamos en manos, está el gobierno socialista obrero español, el partido socialista obrero español, está gobernando gracias a delincuentes. Pero ¿de qué nos vamos a extrañar que la ley del sí es sí libere violadores? Pero si es que todos los delincuentes forman todos en el mismo partido. Un expolio fiscal sin parangón. Así se ha referido a la situación de España y a Pedro Sánchez directamente, el presidente de Vox, Santiago Abascal. Sin únicamente a mostrar como político, como representante de muchos españoles, mi preocupación por cómo la prosperidad de los españoles está sufriendo, por cómo los españoles siguen padeciendo un expolio fiscal que no tiene precedentes históricos ni tiene parangón y por cómo las regulaciones ahogan la actividad económica de la sociedad española, de las empresas, de los trabajadores, de los que crean empleo. Y no es el único. Lo he traído como ejemplo. Dicen que, por ejemplo, vale un botón. Mi botón hoy era Abascal. Bueno, pues tiene razón lo que ha dicho Santiago Abascal. Es que ha venido a decir lo mismo que acabamos de decir nosotros aquí hace un momento. El socialismo es pobreza cuando no acaba en crimen, como hemos visto en Venezuela y en tantos países. Y lamentablemente eso es extracción fiscal. Y además, lo único que yo matizaría es que siempre los impuestos van a batir récord históricos. Quiero recordar que el IRPF en España se impuso como un impuesto transitorio. Eso es lo que siempre sucede. Te venden un impuesto transitorio, como por ejemplo el impuesto a las energéticas, que también mencionaba antes María José, o a la banca, y siempre acaban permaneciendo. Todos los impuestos que vienen de la época del welfare state cada vez son más grandes, porque cada vez es mayor la voracidad del Estado. El Estado ya no es ni siquiera minotauro, es que se está destruyendo a sí mismo de su propia voracidad. Ha acabado siendo, yo diría que, vamos ya, el Estado incluso habría que ver si sigue habiendo estado. Solamente un dato antes de marcharnos con otros asuntos de actualidad que tienen que ver con ese otro aspecto que nos tiene el corazón partido. Esa amnistía que se está preparando y que ya muchos damos por hechas, pero antes de hecho nada, recordarles que soplan muy malos tiempos para los contribuyentes. Y es que España, fíjense, desciende al puesto 31 en el último índice internacional de competitividad fiscal. Y es que Sánchez dispara el sistema tributario español y lo asemeja a los infiernos fiscales de la OCDE. Esto a mí me da miedo. En Madrid lo hemos vivido. Se pasan el día diciendo que Madrid es un paraíso fiscal, como si los madrileños no pagásemos impuestos, que pagamos un montón de impuestos. El problema es que otros han ido convirtiendo sus regiones en verdaderos infiernos fiscales y ahora quieren convertir a toda España en un infierno fiscal. La consecuencia es que las empresas se van a otros sitios donde no se les criminaliza y donde no se les graba de tal manera. Pero si es que están intentando hacernos ver con una manipulación del lenguaje que pagar cuantos más impuestos sea posible, más progresista es la sociedad, es mentira. Es mentira. Es mentira. El dinero tiene que estar en mano del pueblo español, del españolito de a pie. Ahí tiene que estar el dinero. Y el Estado lo que tiene es que cuidar muy mucho en dónde está invirtiendo cada euro, cuyo dueño no es el Estado, cuyo dueño es el españolito de a pie que se lo está cediendo para que haga algo bueno con él. Y lo que está pidiendo hoy en día el Estado, sobre todo el socialismo, es, oiga, yo no tengo ningún tipo de límite para el gasto, sobre todo para chinguitos e imbecilidades ideológicas e imposiciones. Yo no tengo ningún límite de gasto. Ahora usted, claro que tiene límite, porque como yo le quito los impuestos, le quito de su renta, usted sí tiene que ver cómo consigue ahorrar en la cesta de la compra, cómo consigue ahorrar en la gasolina del coche, cómo consigue comprar o pagar la hipoteca o el alquiler de una vivienda que cada día se lo pongo yo más difícil, es la incoherencia, es para mí todo lo bueno, para mí no tengo límites, a mí la ley no me afecta, la ley no me pone a mí ningún límite y a usted es el que tiene que hacer reducción de costes, es el que tiene que estar sometido a una ley arbitraria, porque lo que hay que decir cuando están pidiendo seguridad jurídica es que es una denuncia brutal, es que está diciendo que la arbitrariedad es la norma del gobierno de España, la arbitrariedad, eso significa la injusticia, la injusticia es lo que está reinando. Pues damos un cambio en el mundo al rojo para acercarnos a esas noticias de actualidad con las que llevamos comiendo, desayunando y merendando desde tiempo ya inmemorial, se me antoja que desde casi otra vida Puigdemont responde a la presión de Sánchez reivindicando la declaración de independencia de 2017, un mes de margen es lo que le queda a Pedro Sánchez para atar la investidura, los socialistas apuran las negociaciones con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña para evitar una repetición electoral el próximo 14 de enero, por el momento Esquerra Republicana sigue teniendo grandes reticencias, ayer afirmaron que las negociaciones no están adelantadas en absoluto y los republicanos criticaron este jueves el papel de la ministra de Hacienda María Jesús Montero como obstáculo negociador en el encaje económico en las negociaciones y luego un poquito más tarde Puigdemont ha tomado la decisión de reivindicar lo que sucedió, la legitimidad de la declaración unilateral de independencia de 2017. Es a partir de esa legitimación y de los resultados del referéndum del 1 de octubre que hoy hace 6 años el Parlamento proclamó la independencia de Cataluña. Ni hemos renunciado ni renunciaremos a ello, por más dificultades que haya y por más esfuerzos que algunos hagan para que se deshinche. Yo aquí quería decir una cosa muy importante, como catalán además, estoy al lado de un vasco y de una madrileña, ¿no? Alcaldesa de Torre Lodón. Dos madrileñas. Dos madrileñas, perdón, me olvidaba de la presentadora. Bueno, como catalán, resulta que tenemos que validar su referéndum consultivo del 2017, cuando no sabemos el control que hubo absolutamente, ni el número de votos, ni el tanto por ciento, ni siquiera el control de ese mismo referéndum. Y también tenemos que validar, como ellos dicen, su resultado del Consejo de la República, que han dicho que no se pacte directamente con Sánchez. Entonces, ¿a qué estamos jugando con el independentismo? Por un lado sí, por otro lado no, ahora cojo lo que quiero, ahora no cojo, entre ellos mismos, repito. Porque, claro, ¿qué nos van a hacer a los que somos españolistas en Cataluña o en las provincias del norte de España? Claro, porque es que somos mayoría los que estamos allí. Entonces, no pueden pedir primero la amnistía, porque la amnistía no cabe, pero es que la independencia tampoco, porque todavía quedamos españoles que somos mayoría en estas provincias. Pero, segundo, que a mí es lo que me parece muchísimo más importante de todo esto, es que si supiéramos que todo esto lleva algún fin, bueno, podríamos poderlo intentar entender. Pero el problema es que, vuelvo al ejemplo anterior, tenemos que dar por bueno su declaración unilateral de independencia cuando no sabemos lo que votaron. Y también tenemos que dar por bueno su voto del Consejo de la República, que ha votado que no pacten con Sánchez. ¿A qué estamos jugando? En el Consejo de la República, Puigdemont ha colgado la declaración de independencia, que simbólicamente a mí me parece que esto tiene enjundia, ¿no? Sí, hablábamos la semana pasada de si iba a haber o no iba a haber elecciones. Yo sigo pensando que no está en absoluto atado, a pesar de lo que nos venden Sánchez y compañía. Porque ahora mismo, además, las atenciones que últimamente Pedro Sánchez está prestando a un delincuente que se metió en un maletero y huyó a Waterloo, y que además es un golpista que dice que quiere volver a dar un golpe de Estado, han puesto muy celosos a los de la izquierda. Cuidado, porque hay que recordar, es un dato importante, pero en las últimas elecciones generales, el Partido Popular sacó más votos que Juntsi, que Esquerra. Entonces, ahí es donde ellos se la juegan y tienen elecciones el año que viene. Por eso yo no tengo las cosas claras. Y bueno, que la amnistía no cabe en la Constitución, yo creo que lo tenemos claro todos. Incluso lo tenía claro Pedro Sánchez hace unos meses. Claro, lo que pasa es que... Y lo verbalizó. Y lo verbalizó muchas veces. Con Conde de Pompido. O sea, el problema al que hemos llegado es que las instituciones en España se han degenerado de tal modo y manera, han sido rapiñeadas por los partidos políticos de tal modo y manera que no hay separación de poderes. Entonces, las instituciones que son las que tendrían que estar actuando ya para poner pie en pared, porque esto es, o sea, pensemoslo, gente que ha delinquido, que ha asesinado incluso. Estoy hablando de ETA Bildu, que tiene 14 concejales directamente que han cometido asesinatos. Bueno, es que esta gente que dice que quiere acabar con España, el Partido Socialista Obrero Español los está integrando en el gobierno de España, le va a dar los recursos del gobierno de España, es decir, los recursos de todos nosotros, los españoles de a pie, para que terminen acabando con España. Es que esto... ¿Quién tendría que estar ahora mismo actuando contra todo esto? Las instituciones. Estoy hablando de la Fiscalía General del Estado. Estoy hablando del Supremo. Estoy hablando incluso del Tribunal Constitucional. Estoy hablando de otras instituciones que están calladas. El problema es que esto o lo paramos en la calle. Y por eso también creo que es importante acudir este domingo a las 12 de la mañana a la Plaza de Colón, en Madrid, para hacer todos, fuera ideologías, partidos, lo que sea, estamos unidos por España. Porque esto es gravísimo. Esto no se va a parar, salvo que no sea en la calle. Nos vamos a ocupar de esto, pero vamos a continuar en Cataluña, porque la COE se revuelve contra los empresarios catalanes que apoyan la amnistía. Es lamentable mirar para otro lado, dicen. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Claro, todo esto tiene que ver con el círculo de empresarios catalanes que han jaleado la amnistía. Bueno, tiene que ver con un montón de gente que lleva muchísimo tiempo callada. Le estaba escuchando a Juan de Dios y es verdad, o sea, esto es una cuestión en la cual, si tú de verdad te crees que tu empresa va a poder facturar en un territorio que pierde por completo la seguridad jurídica, la Constitución y hasta la unidad de mercado, se lo traduzco a términos suyos, pues evidentemente es que vives en otro planeta. Has debido coger el cohete de Yolanda a 10 y te has desplazado a otro sitio de facturación. Pues claro, claro que si ocurre lo mismo en todas partes que lo que está ocurriendo ya en Cataluña o en el País Vasco, pues evidentemente nos vamos a quedar sin país, sin nación, y ellos se van a quedar sin terreno donde desarrollar su facturación y su negocio. Entonces es una cosa que yo pensaba que la habría entendido todo el mundo desde hace ya mucho tiempo, pero sin seguridad jurídica no hay negocio. Si un gobierno es capaz de saltarse una Constitución, ¿en serio se creen los empresarios o determinados empresarios que no va a vulnerar la definición de sus hechos imponibles, que no les va a alterar las reglas del juego, que no va a entrar en una argentinización pura y dura en la cual de pronto decide, pues mira, tus tarifas ahora pasan a ser mías, las decido yo y se acabó la historia. Que de hecho ya se lo están haciendo con el impuesto a la banca, con el impuesto a las energéticas. Pero bueno, la verdad que cada día pasan más cosas y la verdad es que hay un montón de instituciones que siguen sin reaccionar. Eso es totalmente cierto. Es lamentable mirar para otro lado, dice la COE, y yo insistía en un primer término con Carlos Cuesta sobre esa posición que tomó el círculo de empresarios catalán hace apenas unos días. Esto también es otro acto simbólico de enjundia, como que se haya publicado en el Cunsel de la República Puigdemont, lo comentábamos ahora mismo, la declaración de independencia. No, no, totalmente. Vamos a ver, las cosas que están ocurriendo en estos momentos en España destrozan por completo nuestro sistema de convivencia, destrozan y atentan directamente contra nuestra Constitución, y eso lo sabemos todos, y los equipos jurídicos de las empresas están pasando exactamente la misma información. Hacen de España un país cero atractivo. Si eso lo combinamos con el programa económico que se acaba de presentar, ese pacto extraño, totalmente teatrizado, de sumar y Partido Socialista, donde lo único que se dice es vamos a manipular vuestros medios de comunicación, ahora os diré si podéis volar en avión o no, vamos a disparar la presión fiscal, que yo sé una cosa en la que les insistiría mucho a las empresas, en medio de todo esto que se está hablando de cargarse España, cargarse la Constitución del 78, y cargarse nuestro sistema de convivencia tradicional y nuestra democracia, si de veras para aquellas personas que apoyan al presidente del gobierno en su investidura, el código penal no tiene ninguna relevancia, significa que hay unos ciudadanos que se pueden saltar la ley, y si se la pueden saltar, se la van a saltar en todo lo que pidan a ese mismo presidente. Por tanto, se ha acabado el Estado de Derecho y se ha acabado la igualdad en todos sus términos, por supuesto también de voto, y a partir de ese momento te has cargado una democracia. Pero es que en ese mismo documento que se acaba de presentar económico, que forma parte de los acuerdos de gobernabilidad que se están cerrando, con Bildu, quiero recordarlo, con Bildu en primerísima persona, es decir, con los proletarras, con Esquerra, con Puigdemont, es decir, con Junts, con Venegá, y por supuesto también con Sumar y con Podemos, ahí aparece una subida de la presión fiscal desde el 42% del PIB hasta el 46%, lo traduzco. Significa que hay un compromiso firme por parte de los firmantes de ese documento, al cual se adherirán sin ningún problema, lógicamente todos los partidos separatistas, de elevarnos los impuestos en cuatro años en 60.000 millones adicionales. Por si alguien tiene alguna duda del impacto que esto significa, hasta el momento desde que llegó Pedro Sánchez, nos los ha subido en 99.000 millones, medido en recaudación según los datos oficiales ya presentados por la agencia tributaria. Pues le sumaríamos 60.000 millones adicionales. Es decir, estamos hablando de una cifra de prácticamente 160.000 millones de euros, que en medición de recaudación de cuando Pedro Sánchez llegó a la agencia tributaria, ahora no, porque lo ha disparado todo en términos de recaudación, significaría haberse inventado dos IRPFs enteros, nuevos. La recaudación de un IRPF anual rondaba los 80.000 millones. Bueno, pues evidentemente, 160.000 millones, estamos hablando del doble. Cuando la gente se pregunte qué es lo que está pasando en España y por qué es tan importante defender la Constitución, defender que lleguen al poder partidos constitucionalistas, defender que no vale cualquier cosa por instalarse en el poder, que piense ya no solamente, si no le importa a España, ya es lamentable, pero bueno, que piense aunque solamente sea en su bolsillo. Es que todos estos pactos se engrasan con dinero nuestro, porque evidentemente quien sabe que va a provocar una ruptura de la unidad de mercado, de la seguridad jurídica, etc., sabe que va a provocar un daño económico. Y como sabe que lo va a provocar, quiere cobrárselo de antemano. ¿Y cómo se cobran estas cosas? Pues vía impuestos, que nadie tenga ninguna duda. Tremendo, Carlos Cuesta. Muchísimas gracias por participar una noche más en El Mundo al Rojo. Que tengas un gran fin de semana. Un abrazo, un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta prontito. Los inspectores temen que Sánchez fraccione la agencia tributaria y dé a Cataluña su propia hacienda. Entiendo que desde hace tiempo se está buscando. Bueno, es que una de las peticiones que había en el actual Estatuto de Cataluña era precisamente tener una hacienda propia. Es decir, estamos yendo hacia la secesión de Cataluña. Todos estos pactos están yendo a través de trocitos, de trocitos, lo que la estrategia del salchichón que decía Alfonso Guerra, en el que poquito a poco vas cortando, vas cortando una rodaja, vas cortando una rodaja hasta que te quedas en salchichón. Pues esto es lo mismo. Es decir, están con una clarísimamente idea de destrucción de España, de secesión. Y entonces dicen, en lugar de plantearlo de la noche a la mañana, tengo la secesión. Vamos a ir viendo qué instrumentos necesito para que de facto Cataluña se pueda separar del resto de España. Entre otras cosas, tener una hacienda pública independiente, pues claro que la van a tener. Esto entra dentro de qué? Del plan que ETA pactó con el Partido Socialista Obrero Español para provocar y poder ser factible la secesión de las provincias blascongadas y, por supuesto, de Cataluña. Es que esto es lo que estamos viendo. Por eso digo que las instituciones, desgraciadamente, no lo están parando. Y cuando digo las instituciones, digo todas las instituciones. Bueno, aquí esto es algo que los independentistas llevan buscando siempre, porque aquí se les entregó también el Pacto del Majestic y les entregó directamente el poder económico, directamente. Por eso robaron lo que han robado. Puyol ha robado todo lo que ha robado. Pero quiero puntualizar una cosa muy importante, porque cuando estamos hablando de los empresarios catalanes, no, no todos los empresarios catalanes. Será Sánchez Libre, conforme el trabajo, los que están mirando para otro lado. El resto de empresarios catalanes, y son muchos, no están mirando a otro lado. Se están poniendo las manos en la cabeza, porque prácticamente muchos, o nos estamos yendo, o si nos quedamos, estamos absolutamente asustados. Bueno, ya se fue lo importante de empresas, ¿no? Claro, exactamente, la caixa. Pero es que las pymes que hay en Barcelona, o las pymes que hay en el resto de Cataluña, en este momento tenemos un problema que se llama también vía impuestos, vía lenguaje, vía independencia. Y ese es el verdadero problema. Pero quiero puntualizar y con esto acabar. De manera muy rápida, por favor. Sí, muy rápido. Lo que se está haciendo directamente con la hacienda, tanto la vasca como la catalana, es robar, robar directamente sobre el bolsillo del resto de los españoles, andaluces, madrileños, porque no nos olvidemos que Madrid recibe un euro de cada cinco que recauda. Nos vamos a publicidad, pero antes que no se me pase, y también para nuestros invitados, Sánchez ha decidido que va a someter a votación con sus bases la idea de la amnistía. Así como Puigdemont se ha tirado para atrás y parece ser que le da un poco de miedo, no vaya a ser que le bloqueen la decisión. Tremendo. Ay, cómo está el mundo, ¿verdad? Y es fin de semana que digo yo que qué momento, ¿verdad? Para tomarnos una cervecita, un vinito. Hay que beber con moderación. Esto sí es importante, pero a veces pasa, ¿no? Han tenido una reunión con amigos, una noche de fiesta, una noche larga, con la familia, con compañeros de trabajo, con la pareja, qué sé yo. Han terminado cansados y quién sabe, quizá con alguna copita de más. Bueno, pues ahora en exclusiva les traigo la solución. La solución está en exclusiva en Nature House. Llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. ¿Qué sucede con ellas? Pues que le impiden a uno disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es. Y así, vamos a hacer un altito en el camino. Buenas recomendaciones publicitarias. No se las pierdan y sobre todo ni se muevan, ¿eh? Porque lo que queda es de traca, créanme. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge. El revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vale, seguimos.